Cada paso y muestra de apoyo suma para llegar a la meta. ¡Vamos a Punta Granizo! Ha sido un día súper duro. La lluvia no nos ha dado descanso. Ni el frío ni la lluvia han sido impedimentos para que Camila Gómez siga a pie firme su caminata hasta Santiago. El 28 de abril comenzó esta travesía desde Ancud para reunir 3.500 millones de pesos y así poder comprar el medicamento para su hijo de 5 años, Tomás Ross, quien padece distrofia muscular de Duchenne. Una enfermedad degenerativa que produce que vaya perdiendo la fuerza de sus músculos de forma progresiva. Cada paso que da por la Ruta 5 Sur va sumando muestras de cariño y ayuda económica. Un largo viaje que espera terminar en La Moneda. Estamos en realidad impresionados, pero agradecidos. Agradecidos de que los chilenos estén comprometidos con los niños, comprometidos con esta causa que es la caminata por Duchenne. En la campaña no ha estado sola. Su compañero de viaje es el presidente de la Corporación Familias Duchenne Chile, Marcos Reyes. Aunque en la ruta se sumaron figuras conocidas como el cantante Paolo Meneguzzi. Todas las fans plenas que tengo, todos los fans que tengo, aquí apoyando a Tomás, el presidente de su madre. Este viernes estuvo en la Araucanía. Vecinos, representantes de comunidades mapuche y principalmente madres salieron al encuentro de Camila para solidarizar con ella. Nosotros venimos como mamás, como mujeres a apoyar acá a una chilenoma más porque si nosotros no hubiera pasado también estaríamos caminando. Apoyarla por su hijo, una madre, hace cualquier cosa por su hijo. El Estado debería preocuparse más por la salud de todas las personas, incluyendo a todos, sin discriminación. Rabia, tristeza, tener que recurrir a eso, esa mamita, tanto el sacrificio, el frío, la lluvia, todo eso. Las emociones se multiplicaron por el reencuentro con su pequeño hijo Tomás en Temuco. Luego de 13 días sin verse y a 48 horas del Día de la Madre, sin duda que esta será una inyección de energía para seguir el camino. Ahora la meta es lograr reunir dinero y que se puedan tomar decisiones políticas para ayudar a niños y jóvenes que padecen la enfermedad. Esto es transversal, aquí no hay colores políticos en esto y bueno, lo que se quiere lograr es que se elegir, les hagan políticas públicas para que más niños y más madres tengan que caminar, como lo está haciendo mi esposa en este momento. Serán 1.200 kilómetros que Camila espera recorrer para reunir dinero y comprar el medicamento que ayudará a detener la distrofia muscular de su hijo. Una campaña que también recibe aportes en la página web que aparece en pantalla. Por ahora el pequeño Tomás espera optimista y confía en que su madre llegará a la meta.